Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el Padre Luis Espinosa, misionero, servidor de la Palabra, y tengo para ti las recomendaciones para este último domingo del tiempo del Adviento, el cuarto domingo. Y bueno, pues como estamos ya muy, muy cerquita de la Navidad, entonces, como te lo había explicado en videos anteriores, los textos ya nos preanuncian el nacimiento del Señor. De hecho, el texto del Evangelio que vamos a escuchar en este domingo es el de la Anunciación, donde el ángel visita a María Santísima y le anuncia que ella será la Madre del Salvador. Y bueno, pues ocurre también el milagro santísimo de la encarnación, etc. Y bueno, ¿qué te voy a recomendar para cantar entonces? Como canto de entrada tenemos aquí en el canal uno que se llama Ven Jesús. Es un canto que ciertamente nos habla en general del Adviento, pero nos sitúa también pues en esta espera gozosa de nuestro Señor Jesucristo que pronto viene. Para los demás cantos de la celebración, es decir, los cantos del ordinario de la misa, el Señor Ten Piedad, el Aleluya, Santo Cordero. Aquí en el canal tenemos varios que te pueden agradar y te pueden ser útiles para que los cheques. El Salmo para los salmistas, en esta ocasión el Salmo 88. Aquí tenemos una melodía para que puedas cantarla. Ojalá que te sea de agrado. Como presentación de ofrendas, hay un canto que se llama Ofrenda de Esperanza, propio de este tiempo del Adviento. Aquí en el canal lo encuentras. Todos los videos que les menciono y algunos otros aparecerán ya sea en tarjetitas aquí en la parte de arriba o también están siempre en la descripción del video los links para que vayas a checarlos. Para la comunión, nuevamente te recomendamos este canto llamado Alegría de Esperar porque justamente pues está fundado en estos textos evangélicos donde se anuncia a María Santísima y el corazón de todos nosotros se une al de ella para esperar y adorar a nuestro Señor con alegría. ¿Cómo canto de salida? Bueno, pues elige tú entre tus cantos marianos o bien puedes ya comenzar a entonar algunos villancicos que hablen del nacimiento de Jesús. Pero cuida que no sean de estos más populachones que se cantan en cualquier rincón del mundo, sino más bien de estos villancicos que se centran más, más en el pasaje evangélico y que te pueden servir. Aquí en el canal tenemos varios y pronto estaremos publicando algunos otros para que puedas gozar de un repertorio más amplio para este próximo tiempo de Navidad. Que a propósito te invitamos a que vayas a ver ya nuestro video introductorio de la Navidad. Ese sí va a aparecer por aquí. Todos los tiempos litúrgicos siempre los introducimos con algún video para ubicarnos en el contexto. Así que checa este sobre la Navidad te va a ayudar mucho y hay un montón de videos ya del tiempo de Navidad sobre villancicos y muchos cantos apropiados para que vayas a verlos. Así que bueno, pues con estas recomendaciones esperamos que puedas prepararte dignamente para este cuarto domingo de Adviento y te dispongas para la Navidad. Muchas gracias por todo. Sigue compartiendo estos videos, dales like, déjanos tus comentarios y sobre todo acompáñanos con tus oraciones. Que Dios te siga bendiciendo. Hasta pronto.